¡Ah! ¡Más un periodo para Miguelito! ¡El preso! ¡Familito! ¡Chavarillo, señor! ¡Parranta, parranta! ¡Ah! 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 La chichana está llorando Encontró a su mujer Haciendo el amor con otros A saludo para Elvira Valdez En sabor a Antony Pernaola Antony Aja Apache A saludo para la tigresa Chalío La pipi Mi tristeza y garagón Mi tristeza y boquina Mi tristeza y boquina Mi tristeza y deseado Amor y boquina Porque cuando a su mujer Que su leche se siente el amor No se puede abandonar Se volvió Porque cuando a su mujer Que su leche se siente el amor No se pudo abandonar Se volvió Que su leche se siente el amor No se pudo abandonar Mi tristeza y deseado No se pudo abandonar Mi tristeza y deseado No se pudo abandonar No se pudo abandonar Pero cuando a su mujer se siente el amor No se pudo abandonar No se pudo abandonar ¡Ale, ale! ¡Y honor! ¡Pero! Ese todo es feliz Y de pronto Yo la oleré A mi alma Con otro amor Y de hoy A mi casa A mi alma ¡Qué cosa! ¡Cómo al que a los dos! ¡De que a los dos! ¡De que a los dos! No es que seguir sin clientes Diré a otro rojo, no te vayas en el lugar Ven, 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 ven No quiero ser un sujeto Diré a otro rojo, no te vayas en el lugar Y de pronto ¡El cumpleaños, cariño! ¡Eso! Un amigo me ha dicho, cansa con otro querer ¡Eso le voy a verte! ¡Hasta con mis ojos! ¡Tiene que tener cuidado! ¡Eso le voy a verte! ¡Eso lo que es! ¡Eso le voy a verte! ¡Eso lo que es! ¡Y de pronto yo la veré a mi amada! ¡Con otro amada! ¡Y me voy a mi casa! ¡Cayocando! ¡Yo maté a la amada! ¡Yo maté a la amada! ¡De frente a la descarga! ¡No quiero ser un sujeto! Diré a otro rojo, no te vayas en el lugar ¡Y de pronto yo la veré a mi amada! ¡Con otro amada! ¡Con otro amada! ¡Fui! ¡Sacé mi! ¡Y si es mi! ¡Lo ha su celo! ¡Sí! 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 No te voy subiendo, iré a otro rojo donde haya felicidad. Me inmediatamente, no te voy subiendo, iré a otro rojo donde haya felicidad. Felicidad, 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 felicidad. ¡Felicidad! ¡Felicidad!